Hola, hola chicos. ¿Qué tal? Muy buenos días con todos. Por favor, escuchen. Por favor, validen el audio. Chicos, buenos días. Hola, hola. ¿Se escucha? Muy bien, Miguel, si estás por ahí. Estamos llegando en óptimas condiciones. Ok, gracias, gracias chicos. Bien, vamos avanzando entonces chicos. ¿Qué es lo que tenemos preparado para esta mañana? Ante todo, muy buenos días a todos los que ya se encuentran presentes en la sala. A la espera de sus demás compañeros que se van incorporando en los próximos minutos. Bien, estimados estudiantes, lo que vamos a desarrollar en esta semana número tres es un tema hasta cierto punto conocido dado que sin duda alguna lo han desarrollado dentro de la educación básica regular, es decir, en el colegio. Claro, algunas novedades por acá en cuanto a la forma como se plantean los problemas de cara precisamente para poder desarrollar esos famosos problemas contextualizados. Quizás ahí radique la gran dificultad que tenga el estudiante para poder abordar y solucionar el problema. ¿Ya? Entonces hay que leer, como tal, muy buenos días a todos, hay que leer bien el problema, hay que rescatar los datos, hay que preguntarnos qué es lo que quiere el problema, qué es lo que queremos determinar para recién formularlo. Ese pasaje de llevarlo del lenguaje coloquial, del lenguaje formal, al lenguaje simbólico, al lenguaje matemático, es, digamos, una gran dificultad que tiene el estudiante. Y esto lo digo con conocimiento, digamos, pleno sobre el tema. Porque esto no ocurre, digamos, en el nivel secundario, sino en el nivel prioritario y hasta en el nivel superior. Los chicos, digamos, tienen esa tremenda dificultad. Pero bueno, esperemos que al término de esta sesión, un poco que quede claro la idea de cómo se tiene que abordar problemas de este tipo. ¿Ya? Entonces, el día de hoy vamos a trabajar con las ecuaciones de primer grado, también las llamadas lineales, y las ecuaciones de segundo grado, que también reciben el nombre de ecuaciones cuadráticas. Pero también, a la vez, abordaremos la parte de las inequaciones. ¿No? Bien. Empezamos acá, ¿no? ¿Qué cosa es una ecuación de primer grado? O también llamada una ecuación lineal, o una variable. Acá hay que precisar que el trabajo que nosotros vamos a desarrollar es precisamente con una sola variable. ¿Pueden existir más variables? Sí, pues. E inclusive, ¿no? Por lógica, cuantas más variables existan, el trabajo que vamos a desarrollar para efecto de encontrar solución va a ser mayor. Pero en este caso, vamos por lo más sencillo. Una ecuación lineal, o de primer grado, con una variable. Y una ecuación lineal es aquella que tiene esta forma. Ojo acá. Esto que está en el rectángulo es la forma que debe tener una ecuación lineal, una ecuación de primer grado. Lo correcto sería que se mencione la variable, ¿no? Para ser un poco más exactos y evitar alguna posible confusión. Porque esa ecuación, si yo no le dijera que X es la variable, yo puedo tomarlo A como variable, ¿no? Y X como un coeficiente. Entonces, sería bueno, sería oportuno que se precise. Aunque a este nivel, un poco que se desestima eso, ya uno por costumbre dice X es la variable. No necesariamente, ¿eh? No necesariamente. Uno ya se acostumbró, digamos, a que cuando tengamos una variable incógnita o indeterminada, X es la variable, ¿no? Pero bueno, yo diría, digamos, algo más formal. Ahí estamos frente a una ecuación lineal en la variable X. X. Ya, ahí queda bien cerrado, ¿no? Con nombre y apellido, como se dice. A y B son constantes y X se denomina la variable incógnita o algunos autores ya en el nivel superior le llaman indeterminada. ¿Qué cosa es la solución? La solución es el valor que toma la variable y que satisface a la misma. Satisface, cumpla, verifica, como quiere llamarle, ¿no? Entonces, es fácil encontrar. En una ecuación de primer grado, en este caso, es muy fácil encontrar la solución. El valor que debe tomar la variable para que cuando yo la reemplace, se verifique la igualdad. Y dado que vamos a hablar de ecuaciones de segundo grado o ecuaciones cuadráticas, amerita un poco hablar del conjunto solución. El conjunto solución es el conjunto de donde sus elementos son soluciones, ¿no? El conjunto solución es el conjunto de todos los valores que debe tomar la variable y que satisfacen a la ecuación. En este caso, por ejemplo, en la parte final tenemos un primer ejemplo, X menos 5, igual a 0. Esto sin duda alguna que corresponde a una ecuación lineal. Despejando el valor de X, tenemos X igual a 5, por lo tanto, el conjunto de solución es un conjunto unitario cuyo único elemento es 5, ¿no? En este caso. Ahora, hablemos de las ecuaciones de segundo grado o también llamadas ecuaciones cuadráticas. Ecuaciones de segundo grado o ecuaciones cuadráticas con una variable como vuelvo a decidir, ¿no? Para empezar, toda ecuación cuadrática o toda ecuación de segundo grado tiene como forma general una expresión de este tipo, lo que está en el rectángulo azul. AX al cuadrado más BX más C igual a 0. Es una ecuación de segundo grado en la variable X, ¿no? En la variable X. Por ende, A, B y C son números reales. Y evidentemente, al tratarse de una ecuación de segundo grado, A tiene que ser pues diferente de este A, tendrá que ser diferente de 0. Para que sea una ecuación de segundo grado, porque si A vale 0, ese término se iría, ya no correspondería a una ecuación de segundo grado, sino más bien a una ecuación lineal, dado que el primer término se anula. Entonces, es necesario en este caso, ¿no? Ahora, las soluciones de una ecuación de segundo grado, para obtener las mismas, puedo tener diferentes recursos o métodos, por llamarlo así, ¿no? Uno de ellos es precisamente el método de la factorización. Y en su forma más sencilla, el método más común es el método de la aspa simple, para poder resolver precisamente o para poder encontrar las soluciones de esa ecuación de segundo grado. Pero no es el único método. Tenemos otro método que es precisamente el método de la fórmula general. Es un método que se aplica para toda ecuación de segundo grado. Obviamente que para eso, lo primero que tiene que ver el estudiante es identificar quién es A, B y C. Es decir, la ecuación de segundo grado tiene que tomar la forma de ese rectángulo azul. Pasarlo todo al primer miembro de la igualdad y ordenarlo. Que te quede AX al cuadrado más BX más C igual a 0. ¿No? De esa manera, AX al cuadrado más BX más C. Hay que ordenarlo porque muchas veces nos da el problema precisamente, pero hay que hacer algunas cuentas, algunas operaciones ahí, ¿no? El objetivo es llevarlo a esa forma, a la forma del rectángulo. La forma general, como repito, de una ecuación cuadrática. Y luego ya identificas quién es A, quién es B y quién es C. ¿No? Una vez que tienes eso, en el supuesto de que se pueda factorizar por el método de laspa simple, hagámoslo, ¿no? Que es el método más rápido, más práctico, por llamarlo así. Pero desafortunadamente no todas las ecuaciones de segundo grado se pueden factorizar. Entonces, en el hipotético caso de que no se pueda factorizar, ya tendríamos que echar mano a la fórmula general, que es lo que aparece por acá, ¿no? Esto de acá está con asterisco. A esto se le conoce como la fórmula general para encontrar las soluciones a esa ecuación de segundo grado. menos B más menos la raíz cuadrada del delta. En este caso delta lo defino más abajito. Es el llamado discriminante, por cierto. Y que se define como B cuadrado menos 4C. El delta en adelante para nosotros, por lo menos salvo que se diga lo contrario, va a representar el discriminante, ¿no? ¿Cómo se define? B cuadrado menos 4C. De ahí que es importante establecer quién es A, B y C en tu ecuación de segundo grado. Bien, entonces ya tenemos ahora el discriminante, ¿verdad? Conociendo el discriminante voy a poder encontrar las soluciones de esa ecuación de segundo grado haciendo uso o aplicando la fórmula general que aparece por ahí en la parte central de su pantalla, ¿no? El menos B más menos la raíz cuadrada del discriminante sobre 2A. Ahora está claro que si nosotros echamos una mirada al discriminante, ahí tenemos que en realidad es un número real. Dado que A, B y C son números reales. Entonces cuando yo opero con números reales, porque estoy elevando al cuadrado B, luego estoy multiplicando 4C y estoy restando. Entonces, más allá de las operaciones que se haga con números reales, el resultado será un número real. Es decir, el delta en este caso es un número real. ¿Por qué? Porque estoy operando con A, B y C, ¿no? Estoy elevando al cuadrado B, luego estoy restando el cuadruplo del producto de A con C. Eso, sin duda alguna, que me tiene que salir un número real. Bien, y entonces vamos a ver ya en la siguiente TPPT que el valor de delta, dado que es un número real, y de acuerdo a la tricotomía en un conjunto de números reales, su número real puede ser positivo, o puede ser negativo, o podría ser cero. No hay más escenarios. ¿Correcto? Entonces ese delta, que por cierto ya me queda claro que es un número real, puede ser mayor que cero, positivo, puede ser menor que cero, negativo, o podría ser igual a cero. ¿Ya? Bien. Entonces acá, una vez que tienes precisamente el delta, lo reemplaces acá, arriba en la fórmula general, uno con más y el otro con menos, y te van a salir precisamente las dos soluciones. Entonces, una y dos. Esa venía a ser las soluciones de la ecuación de segundo grado, ¿no? Una con más, recuerda que la fórmula general arriba, en el centro, hay un más menos, ya lo desdobla, pues uno con más, el otro con menos. El con más le da más X sub uno, el que está trabajando con signo menos le da más X sub dos, ¿no? Es relevante eso realmente. Lo concreto es que debe tener dos soluciones. Ya está. Ese es, digamos, en el peor de los escenarios, en el cual no me permita factorizar, porque la factorización en honor a la verdad es el método que mayormente se aplica cuando trabajamos con ecuaciones de segundo grado. ¿Ya? Acá tenemos algunos ejemplos, pero lo que voy a rescatar acá es finalmente la parte que está inferior, en la parte inferior, ¿no? Hay unas propiedades que se cumplen con las soluciones de una ecuación de segundo grado. Hay que tomar en cuenta que una ecuación de segundo grado es de esta forma, ¿no? AX al cuadrado más BX más C igual a cero. Esta es una ecuación de segundo grado, ¿no? Ya he identificado A, B y C. Una ecuación de segundo grado o una ecuación cuadrática tiene tres términos. El primer término se le conoce como término cuadrático. El segundo término es el término lineal. Y el tercer término es el término independiente, ¿ah? Porque algunos problemas hacen referencia a eso, ¿no? Hay el coeficiente del término lineal, en este caso B. O hay el coeficiente del término cuadrático, en ese caso sería A, ¿no? Ahora, si A vale 1, de manera particular se dice que es una ecuación mónica, es una ecuación de segundo grado mónica, cuando A vale 1. Es un término que también lo vamos a emplear más adelante, semanas más adelante, cuando hablemos de polinomios. Un polinomio mónico cuando su coeficiente principal es igual a 1. Pues bien, entonces ya tengo ahí la ecuación de segundo grado. Sin duda alguna que va a tener dos soluciones, por ser de grado 2. Entonces yo asumo que X1 y X2 son las soluciones de la ecuación. Sean X1 y X2 las soluciones de esta ecuación. ¿Qué es lo que se cumple? Bueno, se puede demostrar fácilmente que la suma de soluciones, X1 más X2 es igual a menos el segundo coeficiente entre el primero, menos B sobre A, menos el segundo coeficiente entre el primero. Y también el producto de soluciones, X1 por X2, el producto de soluciones, en este caso, viene dado por el cociente entre C sobre A. El término independiente entre el coeficiente principal. Entonces acuérdense de estas propiedades, porque son, digamos, muy utilizadas cuando trabajamos con ecuaciones de segundo grado. La suma de soluciones es menos B sobre A y el producto de soluciones es C sobre A. ¿Correcto? Bueno, acá los ejemplos en realidad es una ecuación de segundo grado que para mala suerte nuestra no se puede factorizar. ¿No es cierto? No se puede factorizar. Y es más, acá yo estoy aceptando que el coeficiente del término cuadrático es uno que no se escribe. Ya es un acuerdo. No se escribe cuando es uno. Bien, entonces, como no se puede factorizar, no tengo, digamos, otra alternativa que encontrar las soluciones mediante la fórmula general. Veamos el comentario. Ah, olvidé cuando se usaban los números. Ajá. Claro. Ahora vemos ese comentario, ¿no? Ahora vamos a ver, porque las soluciones, las soluciones de una ecuación de segundo grado pueden ser, en este caso, números no reales, es decir, complejos, que es un tema que lo vamos a ver la siguiente semana. Por ahora, hablemos solamente con este cliché. Números no reales. Ya la siguiente semana, hablemos de ese conjunto numérico llamado el conjunto de los complejos. Eso va a ocurrir precisamente tras el comentario que voy a generar acá. Entonces, acá, en la ecuación, para diferenciar de otra parte, A vale uno, es el coeficiente del término cuadrático, B es igual a menos seis, y C es igual a cuatro. A vale uno, B vale menos seis, C vale cuatro. Entonces, observamos que, ya sabemos el delta quién es, el delta del nuestro discriminante, y se define como B al cuadrado menos cuatro AC. En este caso, me sale veinte, haciendo los cálculos, lo puedes corroborar tú por ahí. Fácilmente, ¿no? Es B al cuadrado menos cuatro, A que vale uno, por C que vale cuatro. Bueno, treinta y seis menos 16, veinte, en efecto. Una vez que tengo el discriminante, ya reemplazo en la fórmula general, ¿te acuerdas? Era menos, acá está el menos, B, que es menos seis, más menos la raíz cuadrada del discriminante, que es veinte, lo hemos calculado, sobre dos A, pero A vale uno, dos cuadrados. Bueno, hacemos operaciones, menos uno da más, hacemos simplificaciones, y las soluciones son, una con más, y la otra con menos. En ese caso, ¿no? Son números irracionales, pero son reales, al fin y al cabo, ¿eh? Son reales. Pero también existe la posibilidad de que las soluciones sean complejas, como en el siguiente ejemplo, que tú observas ahí. Las soluciones son menos uno, más tres I, y menos uno, menos tres I, ¿no? Bueno, son soluciones, en este caso, complejas, y eso obedece precisamente a que, en este caso, el discriminante es menor que el cero. Y a eso voy. El comentario, acá es el siguiente, que cuando tú calculas el discriminante de una ecuación de segundo grado, ya de por sí el signo, básicamente, ¿no? El valor del discriminante, te está enviando una información de cómo son tus soluciones. ¿Qué naturaleza son las soluciones? Eso lo vemos en el siguiente cuadro. Lo invito a ver el siguiente cuadro. Acá está, miren, miren, naturaleza de las soluciones. Entonces, acá, cuando el delta, es el llamado de discriminante, es mayor que cero, el delta es igual a cero, o el delta es menor que cero. Ya hemos visto que el delta es un número real, puesto que es el resultado de trabajar con números reales, es b cuadrado menos cuatro a c. Entonces, puede ser positivo, negativo o cero. ¿Qué pasa si el determinante, perdón, el discriminante, es mayor que cero, o positivo? Entonces, ahí te está enviando una información, el cual te dice que las soluciones de esa ecuación de segundo grado son reales y diferentes. Acá está. Cuando el discriminante es mayor que cero o positivo, las soluciones son reales y diferentes. Por ejemplo, una puede ser siete, la otra puede ser menos un medio. Una puede ser raíz cuadrada de cinco, la otra sería tres cuartos. Son distintas, pero reales. El segundo caso con el que nos podemos encontrar es que pasa si el discriminante es igual a cero. Podría salir también, ¿no? Dado que el delta es un número real. Si el discriminante es igual a cero, entonces lo que vamos a tener como consecuencia de ello es que las soluciones de la ecuación sean reales e iguales. Reales e iguales, ¿no? Algunos autores utilizan este término que tiene solución única. Yo discrepo en realidad porque una ecuación de segundo grado en este caso tiene dos soluciones. Lo que pasa es que en este caso son iguales, ¿no? Puesto que su discriminante es igual a cero. Y el tercer escenario con el que nos podemos encontrar es cuando el discriminante es menor que cero. Si el discriminante es menor que cero, entonces las soluciones son no reales. No reales. Hasta ahí nos quedamos. Porque si utilizamos el término complejo, ya tendríamos que abordar ese conjunto, que recién lo vamos a ver la siguiente semana. ¿Ya? Pero sin embargo, les adelanto que cuando el discriminante es menor que cero, las soluciones son complejas. Y además conjugadas. Pero son definiciones que lo vamos a ver ya la siguiente semana. Bien. Entonces, definitivamente el discriminante es importante. En algunos casos, porque me envía una información inmediata de cómo van a ser mis soluciones de la ecuación de segundo grado. Tenemos una observación por acá que nos dice, ¿se puede construir una ecuación cuadrática mónica? Este término ya lo mencioné. Una ecuación mónica. Cuando su coeficiente principal es igual a uno. ¿Dónde M y N sean soluciones de dicha ecuación? Bueno, claro, efectivamente, ¿no? Si me dan las soluciones, acá estamos ya en el proceso recién. Lo habitual es que tengas la ecuación, la ecuación y te hayan las soluciones. Es decir, lo clásico, ¿no? El problema va en ese sentido. Te doy la ecuación y bueno, a ver, encuentre las soluciones. Pero ahora, este es un proceso recíproco. Te doy las soluciones y lo que se pide es hallar la ecuación. Te doy las soluciones y hallame la ecuación. ¿De dónde vienen esas soluciones? Bueno, ahí está el rectángulo realmente que hice, simplemente, haciendo M y N en las soluciones. Ahí está. Pero bueno, yo particularmente lo aplico de esta manera, de manera rápida. Si yo digo, por ejemplo, 5 y menos 3 son soluciones de una ecuación de segundo grado. Ya. Entonces, yo aplico, me adelanto un poco, me adelanto a lo que viene más después, en semanas posteriores, el teorema del factor. Ah, ya. Si 5 es solución, el factor será, pues, X menos 5. Aplicando el famoso teorema del factor. Si 5 es solución, el factor será, X menos 5. Me cambio signo. Si menos 3, me está diciendo que es solución, el factor será, pues, X más 3. Ya está. No tengo por qué memorizar fórmula. Esto lo igualo a 0, lo desarrollo, y ya tengo la ecuación de segundo grado. Es fácil. Me da las soluciones, construyo el factor. Simplemente le cambio signo. Repito. Si 5 es solución, el factor es, X menos 5. Si menos 3 es solución, el factor es, X más 3. Ahora, si lo multiplico, opero, ordeno, y ya tengo la ecuación, que en este caso sería, pues, X al cuadrado, X por X, X al cuadrado, sería menos 5 más 3, sería menos 2, salvo error, menos 2, menos 15. Igual a 0. Esta es la ecuación que te pide, ¿no? Como te repito, estábamos en el proceso de arrecíproco. Dada las soluciones, encuentre usted la ecuación. ¿Correcto? Eso es. Yo, como repito, no hago uso mucho de fórmulas, realmente. Yo simplemente lo trajo así. Tengo las soluciones, y encuentro la ecuación. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos ahora que hablar de las inecuaciones, chicos. Una inecuación, en este caso de primer grado, porque el título de esta semana es ecuaciones e inecuaciones, tanto lineales como cuadráticas. Ya hablar de inecuaciones de por sí, cuando uno quiere hallar o expresar el conjunto solución, tiene que hacer uso de intervalos. Los intervalos son subconjuntos de los números reales que se representan, obviamente, en la recta real, y que nos sirven precisamente para poder representar el conjunto solución de inecuaciones de cualquier tipo. Acá nosotros, por recién estar empezando, trabajamos con inecuaciones de primer grado con una variable, que nuevamente es el tema más sencillo, ¿no? Primer grado, y con una variable, es realmente un tema bastante sencillo. Ya les había hecho el comentario, que si aumentamos de grado y aumentamos la cantidad de variables, sin duda alguna que vamos a tener un mayor trabajo que realizar. Entonces, dice acá lo siguiente, chicos. Son aquellas desigualdades que presentan una incógnita o variable. Bueno, en este caso, vuelvo a incidir, estamos trabajando precisamente con una sola variable. Y que pueden ser expresadas de la siguiente forma, pueden reducirse a estas formas, a estos rectángulos rojos que están por acá. AX más B mayor o igual que cero, AX más B menor o igual que cero, AX más B mayor que cero, AX más B menor que cero. Está. ¿No? Claro, eso sería, digamos, luego de haber trabajado ya realmente, luego de haber hecho algunas simplificaciones, pasar todo a un solo miembro o desigualdad y nos debe quedar una ecuación de ese tipo más o menos, ¿no? Como cualquiera de esos cuatro rectángulos que está por ahí. Se entiende que acá estamos trabajando con una inequación en la variable X. ¿Es así? Bueno, entonces, dice, determine el conjunto solución de esta inequación. A simple vista, no tiene la forma de ninguna de estas cuatro expresiones que están en rectángulo, ¿no? Eso significa que hay que hacer algunos cálculos, algunas operaciones por ahí para de alguna manera aterrizar en alguna de esas cuatro formas y poder decir que corresponde a una inequación de primer grado o una variable, en este caso, la variable X. Lo que yo haría acá es tratar de eliminar los denominadores. Es un camino que nosotros estamos empleando acá, ¿no? Y para tal efecto multiplico a 6 por todo. Multiplico a 6 que es el mínimo común de 2 y 3, por cierto. Multiplico a 6 por todo. Claro, acá hay que tener en cuenta las propiedades que se rigen en las inequaciones. Acá estoy multiplicando por un número positivo. 6 es un número positivo. No va a enterar en la inequación en cuanto al sentido de la desigualdad. Pero nosotros ya hemos comentado que, por ejemplo, cuando se multiplica por un número negativo, ahí sí la desigualdad debe cambiar. En este caso, va a permanecer dado que 6 es mayor que 0. ¿Por qué multiplica por 6? porque tienes, digamos, la intención de que desaparezcan los denominadores, ¿no? Con esa intención lo hacemos. Es un tema, digamos, parte de la solución que uno de manera particular realiza, ¿no? No es que sea un requisito indispensable y si no hacemos ese paso no vamos a encontrar la condición. No, no, no. Entonces, cada quien es libre de poder trabajarlo de acuerdo a su manera, como mejor se acomode, de acuerdo a su ritmo, pero lo cierto es que debemos utilizar propiedades, digamos, que están, digamos, bien dadas, ¿no? Y bien utilizadas para poder resolver las inequaciones. Entonces, multiplicando por 6 sería 6 por 18 x, 6 por 1 medio sería 6 por 1, 6 y 2, 3, 3, 3, mayor allá en el segundo miembro de desigualdad sería 6 por 2, 12 entre 3, 4, 4 x, y 6 por 1, 6, ya está. Ahora, si pasamos todo a un solo miembro de la desigualdad, esto que está por acá, esa inequación, obviamente, que va a pasar al restante, que en este caso 18 x menos 4 x sería 14 x, 14 x, y este 6 para ser restante sería menos 3 menos 6 sería menos 9, mayor que 0. Ahí está, 14 x menos 9 mayor que 0. esta inequación que hemos encontrado por acá, chicos, esta inequación que está con el check verde, ya tiene una de las formas, en este caso, esta de acá, ¿no? Donde a es 14 y b sería menos 9. ¿Te das cuenta? Entonces, así como me la dieron, con ese rectángulo rosado, no tiene la forma, entonces había que trabajar algo por ahí para que al final ya podamos llegar a una de esas formas. 14 x menos 9, si lo vamos a resolver, ya despejamos x, porque en este caso es una inequación en la variable x. Bueno, llegamos a que en buena cuenta, ya tratando de realizar algunas operaciones que no lo voy a comentar, despejando x, me quedaría que x resulta ser mayor que 9 sobre 14. Ya está. Entonces, viéndolo como, o en forma gráfica, si acá tenemos, por ejemplo, la recta, y acá tendríamos el número 9 catorceavos, lo que yo busco son los x mayores que el catorceavos, de 9 catorceavos. Por lo gráfico, por acá, pues, ¿no? Mayores, no está tomando 9 catorceavos, no lo toma, exagero un poco ahí. Los mayores están para este lado de acá. ¿No es cierto? Entonces, viéndolo como intervalos, sería el intervalo abierto que va de 9 catorceavos hacia la derecha, hacia más infinito. Como tú ves ahí, los intervalos nos sirven precisamente para poder expresar o representar el conjunto de solución en este caso de esa inequación. Propiedades son, digamos, importantes para poder resolver la inequación, ¿eh? Ahora veamos las inequaciones de segundo grado. Las inequaciones cuadráticas también se le llaman así, ¿no? Una inequación de segundo grado es una inequación de esta o mayor o igual que cero o menor o igual que cero para no repetir todo mayor que cero o menor que cero. ¿No es cierto? Para no repetir los cuatro casos. Ya se entiende, ¿no? Que puede ser A, que cuadra, más B, que más C, mayor o igual que cero o puede ser menor o igual que cero, puede ser mayor que cero o menor que cero. Bien, a diferente cero. Claro, eso está, digamos, sobreentendido, puesto que si A fuera cero estaríamos ya en una inequación de primer grado, cosa que no quiero estudiar. Quiero hablar de las inequaciones de segundo grado, por eso que pido que A sea diferente cero para que exista un término cuadrático. Ahora, B y C sí podrían ser ceros, ¿eh? B y C sí podrían ser ceros, no hay problema, pero lo que hace que sea una inequación de segundo grado es A. A tiene que ser diferente cero. Es más, siempre buscaremos, siempre buscaremos nosotros que A sea mayor que cero. porque las inequaciones de segundo grado tienen mucha forma de resolverlos. Nosotros vamos a apostar un poco por la forma más práctica. ¿Cuál es la forma más práctica? Trabajar con puntos críticos. El método de los puntos críticos es la forma más rápida, más práctica, más inmediata. Por lo menos a mí me queda claro eso, ¿eh? Pero para eso, entonces, hay que tomar en cuenta lo siguiente, que el coeficiente, cuando tú quieres trabajar con el método de los puntos críticos y aplicar esta regla de la mano derecha hacia la izquierda, vamos alternando, luego lo voy a explicar, es necesario, es necesario que el coeficiente principal sea mayor que cero. Por acá, hacen énfasis en eso. Este señor de acá tiene que ser positivo. ¿Y qué pasaría si fuera negativo? ¿Qué pasaría si me dan la inequación pero con coeficiente negativo, coeficiente principal? Fácil. Todo multiplíquelo por menos, pero cuidado, cuando se multiplica por menos, ¿qué pasa con el signo de la desigualdad? Chicos, ¿qué pasa? A ver, por acá, cambia, claro, cambia el sentido de la desigualdad, así es, así es. Cuando yo multiplico por un número negativo, el sentido de la desigualdad cambia, pues, ¿no? Si era mayor, se convierte en menor, si era mayor o igual, se convierte en menor o igual. Eso hay que tener en cuenta. Entonces, vamos a trabajar bajo esos parámetros, ¿no? En una inequación de segundo grado, hay que tomar en cuenta que el coeficiente principal, en este caso, el que acompaña a x al cuadrado, debe ser positivo. Si es negativo, inmediatamente debo multiplicar por menos, pero la desigualdad va a cambiar. Y con esa inequación trabajas, ¿ya? Bien, acá tenemos un ejemplo. Determina el conjunto solución de esta inequación. Acá la inequación es una inequación cuadrática, se sobreentiende que el coeficiente principal que no se escribe es 1, y 1 es positivo. Ya está, estamos bien. 1 es mayor que 0. Entonces, lo que yo haría acá es realmente, los pasos que se tiene que tomar en cuenta acá es factorizar esta expresión que está, digamos, en el primer miembro de la desigualdad. x cuadrado menos x menos 2. Hay que tratar de factorizarlo, ¿correcto? Y para eso, si quiero, si quiero hago un análisis rápido de cómo son discriminantes, porque recuerden lo que hemos visto hace algunas, algunos minutitos, si yo calculo el discriminante y sé el signo del discriminante, eso ya me está dando una información de cómo son las soluciones, ¿no? Entonces, si yo puedo calcular el discriminante, en este caso, me sale mayor que 0, ah, ya, tiene soluciones reales y diferentes, entonces ya voy a calcularlas mediante, en este caso, la factorización por el método del aspa simple, el factor de x cuadrado sería x por x, factores de menos 2, en este caso sería, pues, más 1 y menos 2, porque menos 2 por 1 es menos 2, de tal manera que cuando multiplico un aspa, este es menos 2 más 1 x será, pues, menos x. Verificado, ¿no? Se cumplió el aspa. Bueno, los factores los tomamos en forma horizontal, un factor sería x más 1, el otro factor sería x menos 2, como ven, observan por acá, x más 1 por x menos 2 en la parte inferior y lo que manda la desigualdad, ¿no? Mayor o igual que 0. Lo único que se ha hecho acá es factorizar el primer miembro de la desigualdad y para tal efecto lo que hemos utilizado acá es el método del aspa simple, ¿no? Para factorizar lo que está en el primer miembro de desigualdad. Una vez que tienes eso, hallamos los puntos críticos. ¿Cómo se encuentran los puntos críticos? Porque hemos dicho que vamos a resolver esa inequación de segundo grado haciendo uso del método de los puntos críticos. Muy bien, los puntos críticos los vas a obtener de la siguiente manera, igualando a 0 cada factor, todos y cada uno de los factores. Haciendo eso, por ejemplo, si el primer factor lo igualo a 0 y despejo x, ¿qué me queda? Menos 1. ¿No es cierto? Si el segundo factor lo igualo a 0, el segundo factor es x menos 2, si lo vuelo a 0 y despejo me queda la otra, el otro punto crítico, perdón, menos 2. Ahí está. esos puntos críticos ahora, que tú has obtenido, luego de igualar a 0 cada factor, los ubicas en la recta real. Acá está, nótese, el primer punto crítico, vamos a ponerlo acá, el primer punto crítico, menos 1, y más a la derecha, en forma ordenada, está el otro punto crítico, 2. Ahí están los dos puntos críticos que son ubicados en la recta real, en forma ordenada, pues, ¿no? Y luego ya viene el criterio, el criterio que te hacía referencia, ¿no? Empezamos del margen derecho con signo más, ojo, del margen derecho, pues se han generado tres intervalos, esos dos puntos críticos han dividido la recta entre regiones, ahí se puede observar. Entonces, este criterio dice, empezamos del margen derecho con signo más, y vamos alternando hacia la izquierda, si este es más, el siguiente intervalo será menos, el que sigue será más, más, menos, más, ¿correcto? Empezamos a derecha, más, menos, más. Este criterio, o esta forma de trabajar, es válida en cuanto el coeficiente principal sea mayor que cero, es decir, vamos a trabajar acá de la siguiente forma, como la desigualdad que estábamos trabajando es mayor o igual que cero, noticia acá, ojo, la inequación es mayor o igual que cero, entonces, debo agarrar los intervalos donde le asigne el signo más, él o los, porque pueden haber varios, ¿correcto? Dado que la desigualdad es mayor, mayor, acá lo dice, bien claro, la desigualdad es mayor, entonces, considero los intervalos donde le asignamos el signo más, que son estos que están por acá, este intervalo que está por acá y este otro intervalo que está por allá, a esos dos intervalos considero, y es más, como dice, mayor o igual a cerramos acá los extremos, en una inequación de segundo grado o una inequación cuadrática, cuando tú veas mayor o igual o menor o igual, debes cerrar los extremos de los intervalos, en este caso, cerrado en menos uno, cerrado en dos, y ya está, por eso es que al final, dice, el conjunto solución, ¿cuál es? El intervalo que viene desde menos un grito hasta menos uno, cerrado, reunido con intervalo que va de dos hacia más un grito, cerrado también en dos, y esto lo vamos a profundizar más en la parte práctica, ¿eh? ¿Qué más tenemos por acá? Algunos ejemplos que, bueno, son fáciles en realidad, es básicamente recordar lo que hemos visto en el ejemplo anterior, trabajar precisamente con puntos críticos, ¿no? En ese caso, por ejemplo, acá, para ir al ejemplo número seis, este en el centro, acá el coeficiente principal ya es uno, es positivo, ya no me preocupo de nada, uno, ya lo dejo ahí nada más, pero si fuera así o menos x cuadrado, inmediatamente lo que tiene que ser es multiplicar por menos uno, y al multiplicar por menos uno va a cambiar el sentido de la desigualdad. Muy bien, entonces factorizo esto, x cuadrado menos x menos dos, lo factorizo, esto que aparece en el primer miembro de desigualdad, y al factorizar me quedan estos dos factores, x menos uno y x menos dos. Una vez que ya tengo factorizada la expresión, hay otros puntos críticos. ¿Cuáles son los puntos críticos? Menos uno y dos. menos uno y dos. Lo ubicas en la recta real, mira acá, menos uno y dos. Y empezamos de la siguiente manera, empezamos del margen derecho con signo más, más, menos, más, de derecha a izquierda, más, menos, más. pero acá como la desigualdad es menor, ah, si la desigualdad es menor, considero el o los intervalos donde le asignamos el signo menos, que sería esta parte de acá. Esta parte, ¿no? Porque ahí le estamos asignando el signo menos. ¿Y por qué tomo eso? Porque la desigualdad me lo está mandando, la desigualdad es menor o igual. Pero como es menor o igual, ah, cerramos, ya hemos dicho, ¿no? Cuando es mayor o igual o menor o igual en una inequación, en este caso cuadrática o lineal, cerramos los extremos de los intervalos. Por lo tanto, el conjunto solución sería, pues, el intervalo cerrado que va desde menos uno hasta dos. Y así lo trabajamos. Es básicamente un tema muy mecánico, ¿no? Es práctico, realmente, ¿no? No es la única forma para poder resolver una inequación de segundo grado, pero digamos es la forma más rápida para poder encontrar el conjunto solución. Luego acá tenemos lo que vendría a ser llamado trinomio positivo. Un trinomio positivo, bueno, tal como su nombre lo dice, ¿no? Se refiere a una expresión que tiene tres términos y que va a ser positivo para todo X, cualquiera que sea, independientemente del valor de que tome X, ese trinomio será positivo, acá lo dice, mira, este es un trinomio, uno, dos, tres términos. Ahora, ese trinomio será positivo para cualquier valor de X, ojo, ese trinomio será mayor que cero, o positivo, para cualquier valor de X, siempre y cuando se cumplan estas condiciones azules. Para poder aseverar que ese trinomio es positivo siempre, se debe ver o hacer ver que se cumplan esas dos condiciones. En primer lugar, que el coeficiente principal, el A, sea mayor que cero, y además, también que el discriminante sea menor que cero. Esas dos condiciones son las que tienen que cumplirse para poder afirmar que ese trinomio es positivo, siempre. No me importa los valores de X, puede tomar un valor pequeño, muy grande, positivo, negativo, pero lo cierto es que ese trinomio siempre será positivo gracias a que se cumplen esas dos condiciones. ¿Ya? Ahí hay un ejemplo, pues ahora sí pasemos, creo, a la parte práctica para avanzar esto, ¿Ya? Si antes hay alguna pregunta. Ahora sí, chicos, vamos a ver, tenemos, a continuación, vamos a tener que resolver los ejercicios de clase. ¿Qué nos dice acá, a ver chicos? Nos dice que, problema número uno, Sofía vende panes con pollo al precio de X más dos soles cada uno, es el precio de venta unitario, es el precio de venta unitario. El día de hoy vendió X más diez panes con pollo. Bueno, esa es la cantidad, la cantidad de panes que ha vendido el día de hoy. ¿A cuánto lo vende cada uno de ellos? Lo vende a X más dos. Pero resulta que no ganó ni perdió, no tuvo ni pérdida ni ganancia. Si cada pan con pollo le costó elaborarlo X cuadrado soles, es el precio de costo unitario, a ella le cuesta X cuadrado soles, y además el precio de venta de cada pan con pollo es más de un sol. Determine cuántos panes con pollo vendió Sofía el día de hoy. Bueno, es el típico problema, ¿no? Y en este tema es precisamente donde abundan estos problemas de esta forma. Hay que leerlo, hay que interpretarlo, y luego ya hay que pasarlo al lenguaje simbólico, al lenguaje matemático, porque estoy seguro que si creó la ecuación, eso ya está claro que el estudiante ya sabe cómo resolverla. Pero el problema está en, de alguna manera, formular la ecuación. Acá veamos, en la solución, en la parte lateral izquierda aparece lo que corresponde en este caso a precio de venta unitario que es equima 2, ese es el dato, equima 2, precio de venta unitario, la cantidad de panes que vendió el día de hoy, equima 10, correcto, y por acá en el lado derecho aparece el precio de costo, cuánto le cuesta a ella, a Sofía, elaborar un banco. Bueno, acá hay un dato relevante, que el problema, digamos, ese es, digamos, el punto de quiebre del problema. Dice que siendo este escenario, ella no obtuvo ni ganancia ni pérdida. Este es el tema central, está justo en el centro del problema, casi, ese dato. ¿Qué significa eso? Es como si yo tuviera un lapicero, me costó a mí 2 soles y yo lo vendo a 2 soles. ¿Qué está pasando ahí? No estoy ganando ni perdiendo. A mí me costó 2 soles, yo también lo vendo a 2 soles. Ahí, como se dice, tas con tas, ni gano ni pierdo. Ah, entonces, eso es lo que está pasando acá, porque dice que no obtuvo ni ganancia ni pérdida. Significa que el precio de costo es igual al precio de venta. El precio de costo, lo que le cuesta a ella elaborar un pan con pollo es igual al precio de venta. Ella lo vende eso. no está ganando nada. Entonces, igual, ¿cuál es el precio de costo? X al cuadrado, lo que está con rojo, acá está, X al cuadrado. ¿Cuál es el precio de venta? X más 2, lo que está con azul, eso es lo que tenemos acá. Eso es lo que tenemos a X cuadrado es igual a X más 2. El precio de costo es igual al precio de venta. ¿Eso por qué? Como consecuencia de que, dado que el problema lo dice, no gana ni pierde. Bueno, a resolver esto, para tal efecto, lo paso todo al primer miembro de la igualdad y me va a quedar X cuadrado menos X menos 2 igual a 0. Esta ecuación. ¿Qué tipo de ecuación es, chicos? Ajá, cuadrática de una variable. Así es, así es, es una ecuación cuadrática en una variable. Muy bien, correcto. Vamos a resolver esa ecuación y una forma de resolverlo es o aplicando la fórmula general o en todo caso factorizándolo. Acá se está apostando por la factorización, chicos, ¿eh? Factorización. Descompone ese X cuadrado, X por X, descompone menos 2, sería menos 2 por 1, multiplica sin aspa, acá te queda por ejemplo X, acá te queda menos 2X, menos 2X más X, ahí está menos X. ¿No? Menos 2X más X sería menos X. Bueno, entonces, ya está, los factores serían, pues, ahí no está, obviamente, por un tema de espacio y de tiempo, pero se entiende que acá, luego de haber factorizado, te queda así, ¿no? X menos 2, lo comento rápidamente, un factor, el otro factor será, pues, X más 1 igual a 0. Ya está. Ahora sí, para encontrar la solución, lo único que tendría que ser es igualar a 0 cada factor. Un factor sería 2, el otro factor, perdón, una solución sería 2 y la otra solución sería menos 1, ¿no es cierto? Igualando a 0 cada factor. Acá está, mira, 2 menos 1. ¿Por qué descartamos menos 1? A ver, si te das cuenta, ¿por qué digo no considero menos 1? ¿Ah? A ver, si alguien me podría hacer ese comentario, ¿por qué no tomo menos 1? Pues las dos son, matemáticamente las dos son soluciones, vamos a ver qué dice el chat. A ver, no puede ser, no puede haber menos 1 pan. A ver, menos 1 pan. ¿Qué pasa si, a ver, X no representa el número de panes, por si acaso, ¿eh? Cuidado, X no representa, miren bien, ahí en la parte de la solución cómo está ahí los datos. X no representa el número de panes. ¿Ah? En el precio. ¿Qué pasa si reemplazamos en el precio? Miren. Ahí está, ¿no? Claro, porque si se reemplaza en X más 2, que es el precio de cada pan, dice Omar, saldría un sol. Listo, ese es el tema. Ese es, digamos, la respuesta, ¿no? Varios han coincidido por ahí. Muy bien. ¿Por qué no considero menos 1? Porque si reemplazamos acá, acá, te quedaría que el 2 menos 1, 1, que el precio de venta de cada pan es un sol, lo cual contradice, porque el problema dice acá, dice, el precio de venta, el precio de venta de cada pan con pollo es más de un sol. Ahí está diciendo, por eso es que no podemos considerar menos 1, ¿no? Porque cuando reemplazo por acá, me sale un sol y estaría contradiciendo a lo que dice el enunciar al problema. Muy bien. Correcto. Varios han coincidido por ahí. Muy bien. El precio es mayor que 1, ¿correcto? Así es. Entonces, ya tomo esto de acá, sí me garantiza que cumple las condiciones, porque si equivale 2, acá sería 4. El precio de venta de cada pan es de 4 soles. Es correcto, porque si tienes más de un solo. Entonces, ya está. ¿Qué me preguntaban? A ver, determine cuántos panes con pollo vendió Sofía hoy. Acá está. La cantidad de panes que vendió es 10 más X. Como equivale a 2, sería 12 pares. La respuesta es la alternativa A. Fíjense, acá el problema no es difícil realmente, ¿no? ¿Y dónde estaba el meollo del asunto? En este rectángulo. Este es el meollo del asunto. El precio de venta es igual al precio de costo. ¿Eso por qué? Porque no gana ni pierde. A partir de ahí ya se viene en una ecuación de segundo grado y a resolverlo, ¿no? Pero otra cosa es que si yo te hubiera dado, digamos, la ecuación cuadrática, estoy seguro que todo el mundo lo desarrolla. Pero, ¿cómo sale esa ecuación cuadrática? A partir de la condición. Esa situación hay que tomarla en cuenta, chicos, ¿eh? Acá, por ejemplo, dice, a ver, ya estamos en el problema número dos. Lucía gasta 200 soles en la compra de cuadernos de la misma marca y tipo. Ojo, eso es lo que gasta, 200 soles, ¿eh? si hubiera comprado cinco cuadernos menos con el mismo monto, ojo, habla de 200 soles, cada cuaderno hubiera costado dos soles más. Pregunta, ¿cuánto le costó cada cuaderno a Lucía? Ya, muy bien. Acá hay dos escenarios, chicos. El escenario real y el escenario hipotético, así lo llamo yo. En el escenario real, dice que ha gastado 200 soles, en el hipotético también ha gastado 200 soles, ¿correcto? Es el mismo monto, dice ahí bien claro, es el mismo monto, sino que en un caso, en el hipotético, ya cada cuaderno cuesta más. Al costar más, obviamente que va a comprar menos cuadernos, ¿no? Correcto. O sea, mayor cantidad de precios en los cuadernos va a tener que comprar menos. Entonces acá lo voy a identificar así. Esto que está por acá, para mí, esto que está por acá es el escenario real. Es lo que verdaderamente ocurrió. Y por acá con azul le voy a poner yo el escenario hipotético, el si hubiera, el famoso si hubiera, ¿ya? Entonces con rojo voy a trabajar el escenario real y con azul el escenario hipotético. Ahí está. Para empezar, lo único que sé es que ella gastó 200 soles, porque no sabemos realmente cuántos cuadernos compró. Sofía, Lucía, perdón, no sabemos. Entonces la clásica. Si no sabemos cuántos cuadernos compró, le pongo X. Acá está, ojo, acá está X. Sea X la cantidad de cuadernos que compra Lucía. ¿Ya? Ahí sí, de acuerdo, o tiene sentido el comentario de su compañera que hizo anterior. X podría ser negativo. ¿Qué pasaría si en los cálculos matemáticos me sale X igual a menos 10? ¿Tiene sentido eso? Si por ahí, cuando yo trabajo mis operaciones, hago mis cuentas, me sale que X igual a menos 10, por ejemplo. ¿Tendría sentido eso? Definitivamente que no. O que no, podría decir que ha comprado menos 10 cuadernos. Ahí hay que tener cuidado, ¿correcto? Eso lo vemos después. Ahora, como ella ha gastado 200 soles en la compra de X cuadernos, ¿cuánto le costó cada cuaderno? Es como si he gastado 20 soles en la compra de 5 cuadernos. He gastado 20 soles en la compra de 5 cuadernos. ¿Cuánto me cuesta cada cuaderno? Fácil, 20 entre 5. 4. Entonces, ojo, en ambos escenarios se ha gastado 200 soles, ¿ah? En ambos escenarios, tanto en el escenario real como en el escenario hipotético, se ha gastado 200 soles. El mismo monto, así lo dice el problema. Ahora bien, acá tenemos, como ha comprado X cuadernos, el precio de cada cuaderno es 200 sobre X. Acá está, 200 sobre X. Es el precio de cada cuaderno. Ahora nos vamos al escenario hipotético. Nos vamos al escenario hipotético. ¿Qué nos dice el problema? Bueno, acá vamos a encerrar en este rectángulo rojo. Es el precio de cada cuaderno. Vamos al escenario hipotético. Dice, si hubiera comprado cinco cuadernos menos, como ella en realidad ha comprado X, pero dice, si hubiera comprado cinco cuadernos menos, sería X menos cinco. X menos cinco por acá con azul. X menos cinco. Ahí está. Dice que cada cuaderno hubiera costado dos soles más. el precio de cada cuaderno hubiera costado dos soles más. ¿Cuánto ha costado en realidad? 200 sobre X. Pero en el escenario hipotético dice que hubiera costado dos soles más. O sea, sería 200 sobre X más dos. Acá está este rectángulo azul. Ahí está. ¿Correcto? Listo. Ahora bien, cuando yo multiplico el precio por la cantidad, es como si yo tuviera dos lapiceros. a cinco soles cada lapicero. Si yo multiplico dos por cinco, me da precisamente lo que he pagado en total. ¿No es cierto? Si a mí me dicen cada lapicero cuesta dos soles, pero tengo dos lapiceros y cada lapicero cuesta cinco soles, entonces ¿cuánto va a pagar? Dos por cinco, diez. Precio por cantidad. Entonces acá también, tanto en el escenario real como en el escenario imaginario, en realidad se ha gastado pues 200 soles. ¿Y cómo sale eso? En realidad de multiplicar el precio, precio que es 200 sobre X más dos, multiplícalo por la cantidad que es X menos cinco. ¿A cuánto tiene que ser igual esto? A 200, porque es lo que ha gastado también en el escenario hipotético. Lo mismo pasa acá, ¿no? 200 sobre X por X me va a quedar 200. ¿No es cierto? Pero acá no es tan provechoso, ¿no? porque se cancela el C y te queda 200. Pero acá sí, mire, multiplico el rectángulo azul que es el precio. Multiplico por el círculo azul que es la cantidad. Precio por cantidad me va a dar precisamente lo que él ha desembolsado. ¿Correcto? En este caso 200 soles porque habla del mismo monto. El mismo monto acá dice bien claro en el problema. Listo. Entonces, eso es lo que voy a hacer. No voy a trabajar con rojo sino con azul. Multiplico el rectángulo azul por el círculo azul y me tiene que ser igual me tiene que dar igual a 200. Porque es precio por cantidad. Es, digamos, lo que él abonó. Así es que, bueno, ahí lo tienen, miren chicos. X menos 5 es la cantidad el paréntesis es el precio. 200 sobre X más 2 este es igual a 200. Ya está formulada. Ya está formulada la ecuación. Esta ecuación. Estoy seguro que si le doy esa ecuación ya el estudiante sabe qué hacer. El problema es haber entendido el problema asociarlo con los datos y plantearlo y formularlo matemáticamente. Acá ya mínimo común en el segundo paréntesis mínimo común es X corriendo sería 200 más 2X sobre X ese X lo pasas a multiplicar al segundo miembro de igualdad y llegamos a esta ecuación. X menos 5 multiplicado por 200 más 2X igual a 200 por X el X pasó a multiplicar al segundo miembro de la igualdad. Ahora sí ya ahí lo único que me queda es desarrollarlo multiplicar simplificar correcto para empezar acá multiplico X por 2X X por 200 menos 5 por 2X menos 5 por 200 hay que hacer cuentas hay chicos pero aplicar la propiedad distributiva ¿no? Tener paciencia un poco en los cálculos y bueno al final voy a llegar a esta ecuación eso es lo que yo quería llegar a una ecuación en este caso una ecuación de segundo grado en la variable X es una ecuación cuadrática ¿no? luego de hacer cuentas como repito y simplificaciones y pasar todo a un solo miembro de la igualdad estamos frente a una ecuación de segundo grado y yo tengo dos alternativas según lo que hemos explicado la teoría por un lado trabajarla con la fórmula general o también de repente factorizando yo apuesto por el segundo método la factorización siendo así me queda acá dos valores ¿cuáles son? 25 ojo o 20 tengo estas dos soluciones ahí está donde precisamente mi comentario ¿no? ¿X puede ser negativo? definitivamente que no ¿por qué? porque yo he supuesto que X para mí está rentando la cantidad de cuadernos que compra Lucía y entonces no tiene sentido no tiene mayor asidero decir que hay que ser negativo ¿no? X tiene que ser un número entero y positivo además si quisiera decirlo es un poco más exquisito X tiene que ser número entero y positivo ¿por qué entero? porque representa cantidad de cuadernos no tiene sentido que yo diga he comprado 3.84 cuadernos no tiene que ser 3 cuadernos 7 cuadernos 11 cuadernos ya bien entonces X es igual a 25 ya esto ya es parte matemática ¿eh? es parte matemática ¿no? pero la matemática nos ayuda para poder encontrar la solución al problema está claro pero luego hay que discernir ya como repito acá hay dos soluciones que matemáticamente funciona perfecto esas son soluciones de secuencia cuadrática dado que es una ecuación de grado 2 tendrá dos soluciones pero vamos a ver cuál valor lo tomo para efectos del problema entonces en este caso debo tomar 25 muy bien ¿qué me pedían? ¿cuánto le costó cada cuaderno? lucía acá está el precio de costo en el rectángulo rojo el rectángulo rojo es el precio de costo de cada cuaderno sería 200 entre 25 porque X vale 25 este es igual a 8 es el precio de costo de cada cuaderno ¿mhm? preguntas chicos alguna pregunta de repente estoy yendo un poco acelerado no lo sé por favor ¿qué me pedían? bueno parece que no hay ningún comentario todo bien entonces vamos a continuar con el ejercicio número 3 chicos ¿qué nos dice el ejercicio 3? nos dice acá las dimensiones de la base de un paralel epípedo rectangular son 3A y B metros ¿no? la base la base de un paralel epípedo rectangular donde menos 4 y A son soluciones de esa ecuación de segundo grado es una ecuación cuadrática y por lo tanto tendrá dos soluciones y en este caso el problema te dice que son menos 4 y A son soluciones de esa ecuación determine la medida de la altura del paralel epípedo rectangular si su volumen no es mayor a 210 metros cúbicos vamos por ahí empezando un poco para poder ir cimentando bien la cosa el volumen ahí en la parte final me dicen que el volumen no es mayor este es el símbolo mayor pero no es mayor lo rayo así para indicar que no es mayor que 210 eso es lo que dice el problema en la parte final esto es lo que entiendo yo el volumen no es mayor le pongo una rayita vertical y dice que no es mayor y si no es mayor gracias a la ley de la tricotomía en los números reales ¿cómo tiene que ser entonces? si no es mayor pregunto dejo abierto la pregunta para las respuestas en el chat por favor si no es mayor ¿cómo tendría que ser? menor o igual ahí está correcto eso es ¿no es cierto? correcto fácil es que le hubieran dicho el volumen es menor o igual no pero lo dicen de esa forma para que el estudiante más o menos se familiarice con estos términos de acuerdo a la tricotomía entonces decir que el volumen no es mayor está queriendo decirte en otras palabras que el volumen tiene que ser menor menor o igual que 210 menor o igual ese dato lo vamos a utilizar después bueno por un punto ya me quedó claro eso ¿qué nos dice el problema? primero se trata de un paralel epipeo rectangular ahí en la figura se muestra ojo acá en la figura se está mostrando un paralel epipeo rectangular donde se conoce la dimensión de la base por acá está la base acá está la base esta es la base ¿no? lo que está con verde la dimensión de la base son 3A y B eso es lo que dice el problema ahí está la dimensión de la base del paralel epipeo rectangular ahora rescato este dato menos 4 y A son soluciones de esa ecuación muy bien pues tengo esta ecuación de segundo grado acá ojo 3X cuadrado más BX menos 20 igual a 0 es la ecuación que está por acá en rojo esta ecuación es una ecuación cuadrática ¿qué sabemos de esa ecuación? ah me dicen que menos 4 y A son soluciones como son soluciones deben satisfacer la ecuación así es simple porque lo que nosotros hemos definido en la primera ppt ¿qué es la solución? aquel valor que satisface que cumple que verifica la ecuación entonces digo así dado que menos 4 es solución de esta ecuación entonces debo hacer ver que se cumple la igualdad en lugar de X haciendo menos 4 y todo esto tiene que ser igual a 0 3 3 por menos 4 al cuadrado más B por menos 4 menos 20 igual a 0 bueno haciendo las operaciones respectivas llegamos a que B es igual a 7 B es igual a 7 ¿correcto? acá lo vamos a resaltar ojo dado que como repito menos 4 es solución entonces es menos 4 debe cumplir la ecuación ya tenemos B entonces ahora reemplazamos acá miren ya tenemos B reemplazamos acá en la ecuación y esta me va a caer así 3X cuadrado más 7X menos 20 igual a 0 dado que B es igual a 7 entonces resuelvo esa ecuación pues ya tengo el valor de B resuelvo la ecuación bueno un aspa simple como repito una ecuación de segundo grado yo por lo general lo trabajo de esta manera un aspa simple 3 por 4 12 12 menos 5 ahí está 7 efectivamente cuadro si no podríamos conseguir factorizarlo ahí si ya recurro a la fórmula general ¿no? entonces los factores son 3X menos 5 un factor y el otro factor es X más 4 igualando a 0 cada factor vamos a obtener las soluciones por acá están las soluciones vamos a ponerla esto con una solución en menos 4 que es la que ya sabíamos la otra solución de esta ecuación es 5 tercios el problema decía el problema lo anunciaba que la solución de esta ecuación roja eran menos 4 y A en efecto una solución de menos 4 y este tendría que ser A pues definitivamente ¿no? porque son las soluciones de esta ecuación y el problema te lo estaba anunciando que menos 4 y A son soluciones de la ecuación en este caso ya concluyo que A tendría que ser igual a 5 tercios porque es la otra solución ¿cierto? ya está vamos a A finalmente es 5 tercios ya tenemos A y B ahora bien sabíamos que dado que el problema dice que el volumen no debe ser mayor que 210 ya habíamos hecho la conclusión de que el volumen entonces tendrá que ser menor o igual que 210 por la ley de la tricotomía pero el volumen de un paralelepípedo rectangular ¿cómo se calcula? es el área de la base multiplicado por la altura entonces el área de la base sería pues 3A por B 3A por B multiplicado por la altura para determinar el volumen del paralelepípedo 3A por B por la altura acá está 3A por B por la altura ese volumen por condición tiene que ser menor o igual que 210 así lo dice el problema dado que lo dice en otras palabras el volumen no debe ser mayor que 210 entonces no me queda otra cosa que reemplazar los valores de A y de B esto de acá ¿no? este lila y este fuccio el valor de A es 5 tercios acá tiene paréntesis el valor de B es 7 multiplicado por la altura tiene que ser menor igual que en este caso 210 así que simplifico por acá 3 que multiplica 3 que divide chao acá me queda 35 35 lo bajo a dividir porque es positivo no hay problema lo puedo bajar a dividir entonces me queda que H es menor o igual que 6 que 6 sale como consecuencia de dividir 210 entre 35 ya está entonces ahí inclusive si quisiéramos ser un poco más exactos diríamos que H tiene que ser mayor que 0 y menor o igual que 6 así dado que para que existe este paréntesis no tiene que ver la altura pues ¿no es cierto? entonces eso ya es lo limito lo restrinjo de acuerdo a las condiciones que tiene el problema entonces ¿cuál es el máximo valor que toma la altura? si H va desde 0 abierto hasta 6 cerrado ¿cuál es el máximo? porque acá lo que piden ¿no? determine la medida máxima de la altura entonces la altura debe tomar como máximo 6 metros H es menor o igual que 6 por lo tanto la altura máxima es 6 metros lo encontramos en la alternativa D ¿correcto? bien veamos veamos el ejercicio número 4 chicos ¿qué nos dice el ejercicio número 4? dice si la ecuación en x si este ahí si este precisa mira es una ecuación en la variable x así se debería realmente enunciar un problema ¿no? la ecuación en la variable x bueno x cuadrada más bx más 2 igual a 0 tiene soluciones consecutivas hay el mayor valor de b bueno ya tenemos una ecuación de segundo grado ¿correcto? en la variable x y resulta que de manera particular esa ecuación es tal que las soluciones son consecutivas eso es lo que me dice el problema tiene soluciones consecutivas bien hay el mayor valor de b entonces en primer término esta es una ecuación de segundo grado por lo tanto admite dos soluciones al ser una ecuación de segundo grado entonces partimos de la siguiente manera sean a y a más uno ¿por qué ponemos a más uno? porque el problema dice que las soluciones son consecutivas el problema lo dice las soluciones de esa ecuación son consecutivas así es a la otra tendrá que ser a más uno bueno así parto sean a y a más uno las soluciones de esa ecuación según la teoría según lo que nosotros manejamos acá en el segundo grado cuando yo sumo las soluciones en este caso a con a más uno la solución roja con la solución azul cuando sumo las soluciones ¿a qué cosa tiene que ser igual? lo dijimos en la teoría es menos el segundo coeficiente entre el primero se entiende que acá el primer coeficiente no se escribe pero se sobreentiende que es ¿no es cierto? ya menos b entre uno menos b entre dos entonces acá estamos sumando ojo estamos aplicando la propiedad que hemos visto en la teoría la suma de la primera solución es a con la segunda solución que es a más uno suma de soluciones es menos el segundo coeficiente entre el primero menos b sobre a ahí ya está bueno haciendo cuentas por acá me quedaría dos a más uno es igual a menos b el signo pasado para acá y te queda esto de acá b es igual a menos dos a más uno menos afuera el signo dos a más uno a eso le llamo asterisco seguramente más adelante lo voy a utilizar ahora bien también se sabe de la teoría que ahora ya no trabajo con la suma sino el producto acá está la primera solución a lo multiplico con la segunda solución que es a más uno el producto de soluciones ojo el producto de soluciones según la teoría es c sobre a en este caso c es dos dos entre uno porque a vale uno no se escribe no se sobreentiende bueno lo cierto es que de acá me va a quedar lo siguiente a que multiplica a más uno es igual a dos efectúo operaciones a por a a cuadrado a por uno a y este dos lo pasas al primer mismo de igualdad y te va a quedar esta ecuación una ecuación de segundo grado correcto en la variable a en este caso multiplicando la solución roja con la solución azul te va a quedar a cuadrado más a este dos lo pasamos al primer mismo de igualdad y llegamos a esta ecuación factorizamos hemos dicho tenemos un recurso ahí no la factorización es lo primero que deberíamos acudir acá descomponemos menos dos y verificamos en efecto que cuando yo multiplico en aspa a y sumo algebraicamente me queda a luego entonces deduzco que igualando a cero cada factor igualando a cero pues dejaré dos factores acá acá por favor no es tan explícita tan explícito la solución ahí pero se sobreentiende un primer factor es a más dos y el otro factor es a menos uno así debería quedar luego de haber realizado la factorización ahora sí igualando a cero cada factor nos va a quedar que a es igual a menos dos o a es igual a uno que es lo que dice por ahí a vale menos dos o a vale uno ha tomado valores entonces pero ahí el problema hay el mayor valor de b bueno acá en asterisco lo que hace es encontrar una relación entre a y b entonces yo me pongo el primer escenario ¿qué pasa si a vale menos dos? ah voy a repasar la cadena asterisco si a vale menos dos sería menos dos por dos sería menos cuatro menos cuatro más uno sería menos tres con este menos se hace tres ahí está ahora el otro valor si a vale uno si a vale uno acá sería dos por uno dos más uno tres pero con signo menos b vale menos tres ahí tenemos los dos valores para b ¿no? en el caso de que a valga menos dos b toma el valor tres si a fuera uno b es menos tres pero en este caso lo que me piden es el mayor valor de b b toma dos valores pero el mayor valor en este caso está dado de tres preguntas chicos bueno sigamos entonces ¿qué es lo que tenemos en el ejercicio número cinco chicos dice dada la ecuación cuadrática en x así hay que estar cuadrado más cuatro x más a igual a cero de soluciones reales diferentes negativas acá hay un dato importante soluciones reales y diferentes hasta ahí luego voy a utilizar este dato de acá bueno si es una ecuación cuadrática tal como se puede ver ahí y es más el problema lo dice ¿no? así de una manera muy muy explícita dada la ecuación cuadrática en x entiendo realmente una ecuación con su nombre y apellido para que esa ecuación cuadrática tenga soluciones reales y diferentes ¿qué debe pasar? esto lo comentamos en la teoría ¿qué debe pasar para que una ecuación de segundo grado tenga soluciones reales y diferentes? ajá claro el discriminante tiene que ser mayor que cero efectivamente ¿cuál es la tablita que nosotros hemos visto? ¿la teoría? correcto el discriminante tiene que ser estrictamente mayor que cero ese es el dato ese dato es importante entonces por ahí puedo decir ¿no? dado que las soluciones de esa ecuación son reales y diferentes entonces el discriminante tiene que ser mayor que cero muy bien identifico ¿no? ¿quién es A, B y C? identifico acá en este caso A es el mismo A valga la redundancia A es el mismo A correcto B en este caso sería 4 y C sería A tenemos A B y C ¿no es cierto? ya tenemos A B el delta el llamado discriminante recuerden que esto se definía de la siguiente manera B cuadrado menos 4AC así se define el discriminante en una ecuación de segundo grado lo que tendríamos es reemplazar ahí pues hay que reemplazar ¿no? B es 4 A es el mismo valor de A pero si dice solo negativa la generante normalmente es menor a 0 no la parte negativa la vamos a ver después correcto la parte negativa la vamos a utilizar después por ahora solo estamos sacando provecho de ese dato ¿no? que son soluciones reales diferentes ya el signo lo vemos después correcto de acuerdo a ese dato que es subrayado con azul yo me pregunto cuando la solución de una ecuación cuadrática son reales diferentes sin importarme el signo todavía sin importarme el signo ¿correcto? entonces ¿cuándo las soluciones son reales y diferentes? ah eso ocurre cuando el discriminante es menor que 0 no estoy analizando el signo todavía de ello eso ya es producto de otro análisis por llamarlo así ¿ya? es como si tienen soluciones reales e iguales pero negativas ah bueno eso de negativo lo veo después primero veo el caso de que son soluciones reales e iguales por llamarlo así o te dicen son soluciones no reales y además algo algo más que le puedan agregar ahí no primero me circunscribo en cuando las soluciones son no reales por eso que subraya va en dos partes ¿no? rojo y azul primero abordo lo azul es más genérico luego ya voy a particularizar ¿correcto? la parte roja entonces ¿correcto? Jennifer B cuadrado menos 4 AC recuerden que A es el mismo A B es 4 y C es A ¿ya? entonces haciendo eso desarrollo acá chicos B cuadrado que sería 4 al cuadrado porque B vale 4 ojo B vale 4 este es A este es A este es B y este es C para seguir la secuencia ¿ya? entonces reemplazamiento y dijimos antes sería B al cuadrado sería 4 al cuadrado menos 4 A que es el mismo valor de A por C que también vale A te va a quedar esto 16 menos 4 A cuadrado mayor que el 0 dado que yo estoy viendo que las soluciones sean reales y diferentes si son reales y diferentes entonces el discriminante tiene que ser mayor que el 0 que es esto de acá ahora siempre se recomienda eso que está ahí miren eso que acabo de encontrar ya es una inequación de segundo grado miren es una inequación de segundo grado que le falte el término lineal bueno es otra cosa pero es una inequación de segundo grado yo lo primero que haría es por ejemplo dividir todo entre 4 o multiplicar por un cuarto como quieras lo mismo ¿no? pero al fin y al cabo es positivo entonces la desigualdad no va a cambiar divido todo entre 4 ambos miembros de desigualdad ser entre 4 es 0 no hay problema y es más atendiendo a la recomendación que se ha hecho cuando trabajemos con inequaciones de segundo grado lo primero que tienes que ver es que el coeficiente principal sea positivo en este caso no lo es en este caso no lo es atención porque el coeficiente principal es menos 1 entonces sobre la marcha multiplico por menos multiplico por menos 1 a todo al multiplicar por menos 1 nos va a quedar así a cuadrado ¿no es cierto? menos ya ordenando menos 4 y como estoy multiplicando por menos 1 sería menor que 0 así se ha multiplicado por menos 1 se ha multiplicado por menos 1 entonces ordenando sería a cuadrado menos 4 ya no es mayor nótese acá lo voy a cambiar de color para que se puedan dar cuenta ustedes acá nótese que ha cambiado la desigualdad ya no es mayor sino es menor como consecuencia ¿de qué? de haber multiplicado por menos 1 ahí esto que está por acá lo factorizas con más pasivo sino más rápido es una diferencia de cuadrados es una diferencia de cuadrados esto en realidad sería pues a más 2 por a menos 2 ¿de acuerdo? a más 2 multiplicado por a menos 2 ya esto de acá una vez que está factorizado hay a los puntos críticos los puntos críticos ya sabemos que los encontramos igualando a 0 cada factor un punto crítico sería menos 2 el otro punto crítico sería 2 lo ubicas en la recta real ¿correcto? y empiezas con ese criterio del margen derecho con sino más y vas alternando menos más aplicando eso logras ver como la desigualdad es menor que 0 debes considerar el intervalo donde le asignaste el signo menos y te va a quedar esto que a está entre menos 2 y 2 ya ubica los puntos críticos en la recta real son menos 2 y 2 empieza en el margen derecho más menos más como la desigualdad es menor considero el intervalo que le asignaste el signo menos ¿cuál es? el intervalo que está en el centro ¿de dónde va? de menos 2 hasta 2 como la desigualdad es estricta entonces considero intervalos abiertos ya hemos dicho hasta el cansancio lo cerramos siempre y cuando sea mayor o igual o menor o igual si es estrictamente mayor o estrictamente menor son intervalos abiertos por eso que pongo menos 2 abiertos 2 abiertos ahora pero que hay otra condición más que dice el problema miren bien vamos a subirlo con verde tal que a es entero es otra condición más tal que a es entero bueno ¿qué entero hay en este intervalo? no está el menos 2 y el 2 pues el intervalo abierto está el menos 1 el 0 y el 1 los únicos elementos enteros que están en ese intervalo son menos 1 0 y 1 pero a no puede ser 0 eso está claro a no puede ser 0 ¿por qué? porque si hubo lo que pases acá ya esto sería y ya no sería una ecuación cuadrática pues entonces descartamos a definitivamente no puede ser 0 si fuera 0 entonces ya no sería una ecuación cuadrática al reemplazarlo arriba en lo que tenemos entonces hay dos posibilidades a puede ser menos 1 o a puede ser 1 ¿correcto? a puede ser menos 1 o a puede ser 1 entonces nos ponemos acá si a fuera menos 1 el primer escenario si a fuera menos 1 este de acá reemplazo en la ecuación que está de arriba acá sería pues menos x cuadrado 4x menos 1 igual a 0 aquí está reemplazado multiplico todo por menos siempre busquemos siempre una recomendación de amigo es que busquemos que trabajamos con ecuaciones de cualquier grado incluso grado lineal cuadrática de grado 3 de grado 5 hay que procurar que el coeficiente principal sea positivo mejor aún si es 1 mejor aún pero basta con que sea positivo por eso es que multiplico todo por menos la multiplicada por menos sería x cuadrado menos 4x más 1 igual a 0 en este caso no hay problema porque no cambia esa igualdad dado que es una ecuación no hay problema en ecuaciones hay que tener cuidado cuando se multiplica por un número negativo ya entonces desafortunadamente una vez más acá no se puede factorizar así que aplica la fórmula general cuadrática a vale 1 b vale menos 4 acá estoy refiriéndome a vale 1 b vale menos 4 y c vale 1 aplica la cuadrática y va a salir dos soluciones una con más y la otra con menos pero acá raíz de 3 es 1.73 ya pone 1.7 entonces 2 más 1.7 sería pues 3.7 y acá 2 menos 1.7 sale un punto o sea un punto y algo más positivo estas no las tomo esto lo descarto ¿por qué? porque el problema te dice acá de acuerdo lo que hemos subrayado con rojo que las soluciones ¿cómo son? negativas ¿correcto? la solución ahí entra tallar precisamente ese dato a discriminio y a descarto esto no puede darse ¿por qué? porque el problema me está pidiendo que las soluciones sean negativas y en este caso las soluciones son dos positivas sin embargo si considero el caso vamos a considerar el caso que a es igual a 1 porque había dos posibilidades uno era menos 1 el otro es 1 acá si a es igual a 1 entonces acá me quedaría x al cuadrado más 4x más 1 igual a 0 acá está esta es la ecuación y así tiene su coeficiente positivo así que lo puedo no se puede fortalecer ya no hay problema no se puede fortalecer correcto aplícale pues la fórmula general ¿no? a vale 1 b es 4 y c vale 1 aplícale a cuadrática y ahí están las dos soluciones una con más y el otro con menos menos 2 más raíz de 3 y el otro es menos 2 menos raíz de 3 esto es negativo ¿no? porque es menos 2 menos 1.7 sería menos 3.7 por aproximarlo ¿no? por aproximarlo y acá también ¿no? ah perdón este de acá menos 2 menos 1 sería menos 3 puntos y algo más ¿no? entonces ambas soluciones ambas soluciones son negativas y eso es lo que quería el problema ¿no? eso es lo que quería el problema dice soluciones reales diferentes y negativas ya está determina el conjunto de una ecuación esta de acá son estas dos dos que están encerradas acá con verde fucsia estas vendrían a ser entonces soluciones reales ojo diferentes y además negativas esas son las soluciones de la ecuación que te pedí determina el conjunto de la ecuación de esa ecuación entonces hay que de alguna manera avanzar un poco con los datos que no da el problema y tener que tomar decisiones al momento de eliminar algunas posibles soluciones que aparecen por ahí ¿no? de acuerdo a las condiciones que establece el problema acá en el problema dice lo siguiente chicos a ver dice Juan tiene moneda de dos denominaciones moneda de dos soles y de cinco soles ¿ya? en su bolsillo tiene moneda de dos soles y de cinco soles si la cantidad de moneda de dos soles excede a la cantidad de moneda de cinco soles en tres se tiene más moneda de dos soles que de cinco soles es lo que entiendo ¿en cuánto lo supera? en tres monedas por ejemplo tiene si moneda de cinco soles tiene diez entonces tendrá trece monedas de dos soles ¿no? lo supera en tres monedas además él tiene más de cuarenta y un soles y tiene menos de diecisiete monedas calcule cuánto dinero tiene Juan bueno este es un problema propio de inequación lo que me habla de tiene más entonces si tiene más es mayor que cuarenta y un y luego dice tiene menos ah, eso es menor en la medida que aparezca ya desigualdad es mayor o menor ya estamos hablando de inequaciones ¿correcto? bien entonces acá tenemos lo siguiente chicos miren Juan tiene moneda de dos y cinco soles hay dos denominaciones para empezar no sabemos cuántas monedas tiene de cada tipo lo que sí sé es que hay una diferencia entre la cantidad de monedas de una denominación y de la otra ahí lo dice claramente la cantidad de moneda de dos soles excede a la cantidad de moneda de cinco soles en tres ah, bueno entonces yo empiezo así sea X la cantidad de moneda de cinco soles sea X la cantidad de moneda de cinco soles según la condición del problema entonces la cantidad de moneda de dos soles tiene que ser X más tres porque dice que excede en tres monedas ¿no? la cantidad de moneda de dos soles excede en tres monedas a la cantidad de moneda de cinco soles yo he partido para efectos de empezar a desarrollar el problema he partido del supuesto siguiente que la cantidad de moneda de cinco soles es X por lo tanto la cantidad de moneda de dos soles será X más tres ¿correcto? bien ahora bien vamos a plantear acá en ecuaciones dice que además él tiene más de cuarenta y un soles está hablando de en este caso monto monto en soles es como si yo quisiera hallar el monto por ejemplo que tengo cinco monedas de dos soles ¿cuánto tengo? tengo cinco monedas de dos soles ¿cuánto tengo? diez soles cinco por dos ahí están los diez soles o tengo veinte monedas de dos soles ¿cuánto tengo? veinte por dos cuarenta entonces vamos a hablar de monto acá la primera en ecuación que he planteado ahí es de monto si tengo X monedas de cinco soles ¿cuánto tendría ahí? cinco por X si tengo X más tres monedas o mejor dicho Juan si Juan tiene X más tres monedas de dos soles ¿cuánto tendría ahí? dos multiplicado por X más tres ¿correcto? entonces acá tendría como repito acá en el primer paso tendríamos hablando en soles tendríamos cinco X y en el segundo caso hablando en soles ¿cuánto tendría Juan acá? tendríamos dos que multiplica a X más tres hablando en soles ¿sá? lo que tengo lo que tiene Juan entonces la suma de todo eso dice que dice que es más de cuarenta y un soles ah ya bueno tendría que sumar cinco X más el doble de X más tres y todo ese monto dice que es más de cuarenta y un soles la suma de cinco X con dos que multiplica a X más tres tiene que ser mayor que cuarenta y un ahí está es hablando de monto pero luego dice tiene menos de diecisiete monedas acá está hablando de monedas es otra cosa acá está hablando de monedas cantidad de monedas en total dice que tiene menos de diecisiete monedas ese menos está asociado con el signo menor ¿no? mi edad es menos de cincuenta años en otras palabras diciendo que yo tengo menos de cincuenta y menor que cincuenta años ¿no? bien entonces acá fíjense si hablamos de monedas acá tiene X moneda de cinco soles tiene X más tres moneda de dos soles entonces la suma de estas cantidades está representando la cantidad total de monedas X más X más tres vendría a representar la cantidad total de monedas que tiene por condición del problema el número total de monedas dice que es menos de diecisiete entonces menor que diecisiete acá menor que diecisiete y ahí formamos la segunda en la ecuación ahí formamos la segunda en la ecuación entonces resolviendo la primera ecuación es fácil es una ecuación lineal nótese dos por X dos X más cinco X te va a quedar algo así miren acá la primera ecuación dos por X dos X más cinco X sería siete X acá te queda dos por tres seis este seis pasa donde está sería mayor que cuarenta y uno menos seis sería treinta y cinco esto daría pie a lo siguiente el siete lo bajo a dividir porque puedo hacer el dispositivo no hay problema entonces treinta y cinco entre siete X mayor que cinco X es mayor que cinco por un lado sale de la primera inequación ahora de la segunda inequación vamos a ver trabajando con monedas acá dos rojo este treinta y uno pasarse atrás sería catorce te queda X más X dos X ojo acá con rojo dos X es menor que catorce por lo tanto X es menor que siete tengo estos resultados fucsia X mayor que cinco rojo X menor que siete pero veis que que está representando cantidad de monedas por lo tanto tiene que ser un número entero yo no puedo decir que tengo dos puntos tres monedas tengo cinco monedas tengo veinte monedas tengo catorce monedas tienes un número entero bueno entonces si estamos diciendo que X tiene que ser mayor que cinco de acá de fucsia X tiene que ser mayor que cinco pero a su vez X tiene que ser menor que siete ¿cómo tiene que ser X? ¿cuánto tiene que ser X? no me queda otra alternativa que asegura que X tiene que ser seis mayor que cinco pero menor que siete seis tiene que ser un número entero como repito porque representa el número de monedas por lo tanto X vale seis ¿correcto? X es igual a seis ya está ¿qué me preguntaban? calcule cuánto dinero tiene Juan ah bueno sería cuestión de reemplazar acá pues finalmente ¿no? cinco por X ¿no? cinco por X y acá me queda dos por X más tres como ya tengo el valor de X sería seis por cinco treinta entre moneda de cinco soles tiene treinta soles como equivale a seis acá sería seis más tres nueve por dos dieciocho entre moneda de dos soles tiene dieciocho soles treinta más dieciocho cuarenta y ocho la respuesta la encontramos en la alternativa A ¿no? ya viene de encontrar la orden que simplemente lo reemplazo en cuanto al problema número siete chicos ejercicio número siete ¿qué es lo que tenemos acá? me dicen que un número entero un número entero ya te está gritiendo ojo acá este dato también es importante uno es tal que subcuadrado coma aumentado en dos es menor que el sexto coma de dicho número dividido en uno determina el sexto de dicho número coma dividido en uno ah ya bueno acá este problema se presta o lo vamos a aprovechar acá para poder recalcar el tema de los signos de puntuación juega un papel importante para poder formularla en ecuación en este caso no es difícil el problema por sí pero sí hay que tener cuidado porque a veces si no lo lees adecuadamente con las pausas que se debe establecer puede llevarte a una respuesta a una respuesta incorrecta entonces un número entero es tal que no sabemos cuál es el número para empezar no sabemos por lo pronto le pongo x pues sea x el número sea x el número entero ya está acá número este número ojo según datos del problema tiene que ser un número entero no lo digo yo lo dice el problema seguro al momento de tomar decisiones ¿no? al momento de tomar decisiones ah x tiene que ser entero ya lo fijamos es tal que su cuadrado x al cuadrado ojo su cuadrado x al cuadrado un número entero eleva al cuadrado porque ese es su cuadrado coma ahí pongo la pausa aumentado en 2 más 2 más 2 ahí está un número entero es tal que su cuadrado x al cuadrado coma aumentado en 2 fuera más 2 es menor bueno literalmente es menor que el sextuplo es menor que el sextuplo de quién el sextuplo de quién ahora paréntesis de acá el sextuplo de quién de dicho número disminuido en 1 de dicho número que es x disminuido en 1 ajá ahí está bien planteado el problema eso es lo que dice arriba literalmente lo he expresado acá en digamos en simbología matemática pero miren lo que me piden aparentemente lo mismo pero no es miren entonces determine el sextuplo de dicho número coma disminuido en 1 ah es otra cosa lo que nos están pidiendo es el sextuplo de dicho número 6 veces x disminuido en 1 ajá una cosa que te diga el sextuplo coma de quién de x menos 1 del número dividido en 1 y otra cosa que te diga el sextuplo del número coma dividido en 1 este es el caso cosas distintas cuidado eh correcto por eso que juegan un papel sumamente importante en este caso las comas son las pausas que dan precisamente origen a esa interpretación ahora lo que me queda acá es resolver esto chicos esto que está aparece acá en la parte inferior con rojo es en realidad una inequación que ya trabajándola nos quedaría que x al cuadrado no es cierto acá hay un 6x nótese acá hay un 6x producto de multiplicar esto por esto pero pasan los primer miembros desiguales de ya menos 6x acá te quería menos 6 pasaría como más 6 pasaría más 8 con ese 2 que está por ahí y ya te quedó 0 acá no es cierto esto de acá es menor que 0 x cuadrado menos 6x más 8 menor que 0 es una inequación en este caso cuadrática donde su coeficiente principal es 1 positivo tal como lo que yo quiero realmente siempre hay que buscar la recomendación en esta semana es que cada vez que trabajes con ecuaciones o inequaciones siempre tu coeficiente principal debe ser positivo ya lo genero así entonces acá aplicamos este alpa simple pues no factorizo factorizo x cuadrado menos 6x más 8 se logra ver acá factor de x cuadrado es x por x factor de 8 sería menos 4 menos 2 de tal fortuna que cuando multiplico un más pa y sumo algebraicamente nos da en este caso menos x no te sea y no menos 4x menos 2x menos 6x sumo algebraicamente los factores son x menos 4 multiplicado con x menos 2 los puntos críticos son 2 y 4 ya sabemos que los puntos críticos los obtenemos igualando a 0 cada factor al igualar a 0 el primer momento te queda 4 igualando a 0 el segundo momento te queda 2 una vez que tenemos los puntos críticos los representamos en la recta real acá está 2 y 4 2 más a la derecha 4 y empezamos según la regla práctica que hemos dado empezamos del margen derecho con uno más menos más eso es lo que hemos dicho ¿no? empezamos derecha izquierda más menos más ¿qué intervalo consideras? ah eso tiene que ver con la desigualdad pues con la última desigualdad que estás trabajando acá como la desigualdad es menor entonces consideras el o los intervalos donde le asignaste el signo menos en este caso hay un solo intervalo nada más esta parte de acá un intervalo negativo ¿por qué? porque acá me está mandando que la desigualdad es menor que 0 este es el intervalo ¿no? este es el intervalo del conjunto solución como la desigualdad es estricta noten que es estrictamente menor entonces acá hablamos de un intervalo en este caso cuyos extremos son abiertos abiertos los extremos ¿no? 2 y 4 abiertos en este caso bien con eso estaríamos diciendo que los x deben ser mayores que 2 pero menores que 4 y como que x era un número entero logro ver que el único elemento entero en este caso es 3 ya está x tiene que ser 3 es el único número entero en este caso que cumple con las condiciones que establece el problema el único elemento entero ¿qué nos piden? determine el sextuplo de dicho número 6 por 3 18 y le quito 1 dímenle 1 la respuesta la encontramos en la alternativa A ¿correcto? entonces ahí el mensaje que hay que tomar en cuenta en este tipo de problemas es cuidado con la lectura lean bien el problema respeten los signos de puntuación que son digamos una una parte importante para poder plantearlo matemáticamente veamos el problema número 8 ¿qué nos dice el problema 8 chicos? veamos dice dada la ecuación cuadrática en X ya muy bien ahí está la ecuación cuadrática con soluciones reales e iguales ajá acá está el dato acá hay un dato del cual hay que tenemos que sacar a provecho ¿cuándo ocurre eso? cuando las soluciones son reales e iguales chicos veamos la respuesta inmediata discriminante igual a cero correcto así es las soluciones de una ecuación de segundo grado son reales e iguales cuando el discriminante es igual a cero muy bien eso es entonces eso es lo que hay que sacar a provecho acá pero para eso primero tengo que arreglar la ecuación porque ahí me dan un poco desordenada la ecuación tiene que agarrar la forma general ax al cuadrado más dx más c igual a cero ahí está un poco desordenada entonces arreglamos esta expresión acá sería pues 2a más 3 por x y 2a más 3 por 1 entonces me va a quedar así como está acá b ya aplicando la propiedad distributiva ax al cuadrado más 2a más 3 por x más 2a más 3 por 1 te queda eso que está por ahí ¿ya? muy bien esta ecuación que está con check rojo ya tiene esta forma de acá ya tiene la forma general que nosotros hemos visto en la teoría ¿no? ¿te acuerdas? ax al cuadrado más bx más c esta forma esa es la forma general que yo siempre hablo ¿no? en este caso el a sería el mismo a valga la redundancia el b sería 2a más 3 y el c también sería 2a más 3 ¿no? entonces como el problema pide que esa ecuación o nos dice que esa ecuación tiene soluciones reales iguales como bien lo comentó Jennifer por ahí o Mar entonces el discriminante tiene que ser igual a 0 claro y el discriminante sería b al cuadrado menos 4c recuerden que a es el mismo a b sería 2 por a más 3 y c sería 2 por a más 3 b al cuadrado menos 4ac es igual a 0 esa idea factorizo realizo algunas cuentas ojo realizamos algunas cuentas y llegamos a la siguiente conclusión resolviendo esa ecuación de segundo grado ahí me va a quedar una ecuación de segundo grado también chicos que podría ser que lo trabaje con fórmula general o de repente factorizándolo eso probablemente que las cuentas no están dadas ahí ¿no? pero si se puede resolver eso en mérito a que es una ecuación de segundo grado y ahí ni siquiera ha quedado método de laspas simplemente una factorización bueno pero como repito la ecuación la ecuación cuadrática se puede resolver de muchas maneras asumiendo que el estudiante resuelve esa ecuación de segundo grado y obtiene los valores que están dados acá a vale menos 3 o a es igual a 3 estos valores rojo y verde salieron como consecuencia de resolver esa ecuación de segundo grado ¿no? te invito a que hagas las cuentas por ahí y puedas corroborar esos valores obtenidos entonces ¿qué pasaría? como ha tomado valores vamos a ver los escenarios que se han presentado ¿qué pasaría si a vale menos 3? si a vale menos 3 reemplazamos acá ojo reemplazamos acá te quedaría pues menos 3x cuadrado correcto si a vale menos 3 reemplazas acá mira acá esto es de 0 esto de acá también es de 0 entonces diría esto 3x cuadrado más 0x más 0 es igual a 0 en otras palabras x cuadrado es igual a 0 y el único valor que cumple con eso es 0 reemplazando acá en el check rojo como a vale menos 3 reemplazo acá mira entonces es 0 entonces es 0 se anula te queda en buena cuenta menos 3x cuadrado igual a 0 y el único valor que cumple eso es 0 ahora la otra posibilidad cuando a es 3 si a vale 3 si a es igual a 3 es lo mismo reemplazamos en el check rojo acá sería 3x cuadrado acá sería 3 más 3 es 6 por 2 12x acá sería 3 más 3 es 6 por 2 es 12 acá está mira 3x cuadrado más 12x más 12 es igual a 0 divido todo entre 3 para el efecto de simplificar divido todo entre 3 y nos quería x al cuadrado más 4x más 4 es igual a 0 que por cierto esto de acá se puede factorizar o si no te das cuenta que es el desarrollo del cuadrado de un binomio que es un tema que más adelante también vamos a ver pero eso lo han visto ustedes en educación secundaria dado que el cuadrado de un binomio sería cuadrado del primero más el doble producto del primero por segundo más el cuadrado del segundo entonces y el único valor que va a satisfacer esa ecuación es menos 2 bueno en base a esa información que hemos obtenido ya puedo dar respuesta al problema dice determina el valor de verdad de las siguientes proposiciones en el orden respectivo a no es real falso porque si es real a puede ser menos 3 o puede ser 3 la primera es falsa la primera es falsa la segunda a puede ser 3 o menos 3 claro 3 o menos 3 verdadera muy bien verdadera dice 3 si a es negativo entonces el conjunto de solución es 0 si a es negativo acá está con rojo si a es negativo menos 3 el conjunto de solución es 0 verdadero correcto si a es positivo el conjunto de solución es 2 a ver si a es 3 que es positivo el conjunto de solución es menos 2 esto realmente sería falso porque el conjunto de solución es menos 2 no es 2 la respuesta es falso verdadero verdadero falso donde encontramos eso en la alternativa D de esa manera estamos poniendo punto final a esta sesión por acá en el chat les voy a dejar las claves de la evaluación chicos B C A B C A B ahí está por favor a ver B C A D C A D ahí tiene las claves chicos entonces no me queda más que agradecer por la atención prestada ahí tiene que responder la encuesta por favor activo la encuesta en instantes por favor ahí está chicos por favor active la encuesta para que ustedes atiendan digamos esa solicitud por favor ok gracias Miguel muy bien muy bien chicos entonces les agradezco muchísimo su atención prestada ya nos estaremos ya nos estaremos reencontrando la próxima semana no buen fin de semana para todos y cada uno de ustedes nos vemos chicos hay algo que comenta gracias gracias Andrea Sofía gracias a todos por favor por estar atentos ok ya nos vemos gracias a todos chicos cuídense cuídense mucho nos vemos ahí tienen las claves de la evaluación se los dejo disfruten de su intermedio nos vemos vamos a sumar Alejandra nos vemos al pido de todos gracias 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 Gracias.